Bueno, mi nombre es Manuel Barrientos, Matamala. Soy hermano de Raúl Jaime Barrientos, Matamala. Ejecutado aquí en el puente Estancilla, el año 1984, por los agentes de la CNI de esos años. Los sitios de memoria son lugares en los que durante la dictadura cívico-militar se cometieron crímenes de lesa humanidad. Han sido agrupaciones y personas vinculadas a estos espacios quienes les han dado esta categoría. Sin embargo, el Estado chileno ha establecido su reconocimiento, lo que implica la validación de la historia asociada a ellos, como una medida de reparación simbólica para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, así como los sobrevivientes de prisión política y tortura. Al igual que en todo el país, en nuestra región de los ríos, el rescate de la memoria aspira a contribuir al nunca más, a evitar la repetición de lo que se vivió. Y en el año 84, el MIR logra desarrollar un trabajo de recomposición a nivel de la zona sur y empieza a desarrollar distintos tipos de acciones y logran detectar este grupo. Y de ahí, digamos, la CNI hizo andar una operación que se llamó Operación Alfa Carbón, destinada a aniquilar a este grupo de resistentes que está haciendo resistencia a la dictadura. Y después supe ya cuando él muere, digamos, la función específica que él tenía dentro del MIR, que era el encargado de informaciones del MIR en Valdivia, ¿te fijas? Y por eso es que lo toman junto con Rogero, que era el encargado político del MIR en Valdivia, y son asesinados en Puente Estancilla. Hoy día el proceso todavía no culmina, a pesar de ya 37 años, y con reconstrucción de escenas, con todo ese tipo de cosas que se hicieron hoy, y se comprueban que ellos fueron los que participaron, y con nombres verdaderos estos asesinos. Este memorial se inicia con alumnos del IPB en esos años. Habrían sido ellos que instalan una cúz de madera ahí, para denunciar que ahí se habían cometido, digamos, estos crímenes. Todos los sitios en los que hay hoy día en Chile de memoria son importantes. Porque nosotros que vivimos lo que vivimos, ¿te fijas? No queremos que esto se repita nuevamente. Y la única forma es a través de estos memoriales. Y por eso estos hitos se tienen que mantener, que dejan el tiempo. Yo creo que nosotros vamos a pasar esta vida, vamos a morir, y esos hitos que yo digo van a quedar ahí, y van a servir a las generaciones que vienen, para que tomen conciencia de ese momento en que nosotros vivimos, esa parte de la historia que nos tocó vivir a nosotros. Una sociedad verdaderamente democrática no se puede fundar en la impunidad ni en el olvido. Los sitios de memoria son una marca en el tiempo y en el espacio. Una huella del pasado que permite anclar y no negar los hechos allí vividos, facilitando su transmisión a las nuevas generaciones. Estamos atrapados en una red de mutualidad de la que no podemos escapar, unidos por el mismo tejido del destino. Lo que le afecta a uno, nos afecta a todos indirectamente. Martin Luther King Unidos por el mundo Unidos por el mundo Unidos por el mundo Gracias por ver el video.